Hola, hola amigos, ¿qué tal? De esta manera amigos, el Conejo Toys anda bien contento, anda bien feliz y el día, hace poquito pues se estuvo llevando Vitorías a todo el Team BTL a la feria el Conejo Toys ahí andaba pues echando un poco de carrilla con el Mojoso ustedes ya saben que ese es el nuevo integrante BTL amigos y pues se agarra bastante carrilla con Mojoso porque él llegó pues a apreciarle diamantes a Vitorías y pues allí lo llevaron a las ferias, estuvieron allí pues subiendo a muchos juegos y también estuvo hablando con el Conejo Toys, así que veamos qué tal se la estuvieron pasando Hola, la joya que viene a grabar conmigo ahora Hola, viejo Hola, viejo Dice que tenías confianza, eso dice con nosotros, verga, ni que fuéramos Oye, y los diamantes Ah, está en la casa, se me olvidaron Ah, bueno No me lo dejo guardado porque no te roben más Yo te voy a chingar con ella, no más te cuidas Hoy Como unos mil porque le eché más, güey Venga, tu madre ¿Y dónde lo estás sacando, Mojoso? Sí, una prenda que me lleve ¿Dónde viste con el clavo ese? No, prendas que me lleve así, tiradas, así las tiras La gente que no sabe ni qué tiraba A veces se me ponen juntas basura, haciendo las taburas juntas, así las piernas, así las piernas me ha ido, fue joya Venga, tú No, voy aIT Venga, aVen ¡Ya me ponen! ¡Baila con ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Algo, no! ¡Algo, bueno, bueno! ¡Algo, bueno, bueno! Sácalo Mira, mira A ver, mira Sácalo, dile Sácalo Mira, aquí está tu pariente Toma el culo, toma el culo Ay, ay, ay ¡Toma el culo, toma el culo! ¡Jajaja! 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 Yo solamente falto, sube, diviante, te pásale, pásale, pásale ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Jajaja! 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 Y pues ahí está amigos lo que estos chavalones nos estuvieron compartiendo que es lo que se encontraban haciendo en las ferias y pues ahí todo el team BTL Humberto también con sus otros amigos y pues ahí echándole un poquito de carrilla mojoso en los ojitos que pues la verdad se pasaron un poquito ahí pero nos hicieron reír así que ¿qué opinan ustedes amigos al respecto? no olvides de suscribirte para dar un contenido ¡Gracias! ¡Gracias!